¡Po! 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 ¡El Peggy! No se los podía escuchar antes porque también estábamos hablando aquí del Dragontoma. Entre bastidores. ¡Ah! ¡Que se nos ve y todo! Sí, esto ya ha empezado, ¿eh? ¡Buenos días a todas las personas! ¿Qué pasa, Cuki? ¡Ese Cuki! ¡Cukita! ¡Cuki! Gracias. Podemos hacer todo el programa así como un cantante antiguo. Pero tienes que apretar más la cara para que sea auténtico. Porque hay que sufrir para interpretar. Claro, hay que hacer ruguitas. A ver. Si no, no se lo cree nadie. ¡Buenos días a todas las personas! ¡Miren, miren, miren! Mira, Puy, Puy, un momento. ¿Qué pasa, qué pasa? Si te miras a ti en la pantalla, ¿no parece que eres como rubio del principio de los 2000? Creo que no, pero ojalá. Creo que no, pero estaría bien ojalá. O sea, está como rollo Justin Timberlake en los 2000. Sí, o sea, este... Otro cancelado. ¿Está cancelado también Justin Timberlake? Yo creo que sí. A ver, no creo que esté cancelado, lo que pasa es que no saca discos buenos. Justin Timberlake se la lió a... A la Britney Spears, ¿no? Bueno, toda la sociedad se la lió a la pobre Britney Spears, también te digo. Yo creo que también a lo mejor no la estamos poniendo con papel de fumar, ¿no? Se peleó con Britney Spears, yo no lo sé. Ese sí que tiene cara de mala persona. Tiene cara de mala persona. Pero mala, 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 ¿eh? A quien veo más que de cara de persona le veo cara de niño rata. Como de persona muy maleable. Escucha una cosa. ¿Sabes qué? Mira. O sea, quiero decir, es como un peón del Dragon Dogma. Está en tus manos, puede hacer que sea bueno o malo, ¿sabes? Es la típica persona que depende con quién esté, es muy maleable, muy maleable. Tiene muy poca personalidad. Él se junta con Timbaland de repente y hace medio rap, no sé qué. Se junta ahora con otro y hace como latino. A él le da igual, de repente no, es como... Es un cascarón vacío. Total, es como... Sí, pero él cuando hace cine le dice a los directores... Miguel Bublé. ¿Por qué no me da ahí un papel de buen chaval? Siempre soy como un villano o una mena. Es que tiene cara de chulo, ¿eh? ¿Será un cascarón vacío? Pero chulo de chichinado. Pero el típico... En la red social, ese es su papel. El creador de Napser. Ojalá, mole, ojalá. Una cosa, ¿cuántos somos, Friends? Dos. Más o menos, 4.000 suscritos, más o menos, por ahí, por ahí. 3.900. Mandadnos fotos, todos y cada uno de vosotros, ahora os damos un correo, que queremos ver si tenéis caras de buenas o de malas personas. Vamos a decir... Vaya, vayas a hacer sí. Y os lo diremos. Y os lo diremos. Y la persona de la protección de datos. Tú hubiese escuchado la que vino aquí desde los anillos, cadena perpetua nos metían a todos. Tú esa historia la sabes cuando vino aquí una persona desde la ley de protección de datos. Lo sentamos ahí en un sofá. Yo creo que se fue preocupado. Dice, pero vosotros habláis con gente. O sea, comunicáis con gente y ellos responden. Y yo le miraba así y decía, bueno, bueno. Tú sabes internet, te suena de algo que es para que la gente se comunique. Bueno, yo no tenía internet, las cartas. ¿Tú conoces las cartas? Pero decía, no, no, pero quiero decir, vosotros les decís cosas, ¿no? Mandáis un mensaje, habláis con ellos. Sí. Pero hay una respuesta. Ellos os dan información. El chat. El chat tienen que firmar cada uno un internet. Yo decía, bueno. Speaking. You know what it means, right? Sí. Y yo decía, esto es ilegal. Es que habría que firmar un contrato en confidencialidad. Yo le miraba y yo pensaba. Pero ese señor teníamos que haber cerrado la empresa de esa misma mañana. O sea, yo le miraba y pensaba. O sea, yo te entiendo la ley por dónde va. No, pues yo no. Explícame la ley por dónde va. Yo entiendo la base desde una empresa. No puedo hablar con gente anónima y que te den información. Esto se entiende. Es como lo típico de no puede entregar currículo en cualquier lado a lo loco. Es como yo entiendo que estas cosas hasta cierto punto, pero tú entiendes que estamos hablando de Twitter. O sea, en Twitter claro que la gente me responde. ¿Cuánta gente de ahí nos está dando cosas privadas? Bueno, pues a partir de ahora nos vais a tener que enviar una foto. Vamos a responder al correo diciendo si tenéis cara de buena o mala persona. No, no, no. Tenéis que espectacularizarlo. Y actuar. Eso como un Tinder. Y actuar en consecuencia. Derecha buena persona. Izquierda mala persona. Me dio ayer mucho coraje una cosa. Ayer me dio mucho coraje una cosa del Facu y el Maldonado. ¿Qué pasó? Ayer vi el último programa antes de que se fuesen de vacaciones. ¿Y qué pasó? Me ha dado mucha rabia una idea buenísima que han tenido. No haberla tenido yo. Pues no la diga. No la están haciendo ellos. Ya sea, no tiene sentido. No pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. Es que la de la impresora es la mejor cosa que he visto en mi vida. A ver, cuéntame más. Se han puesto... Mira, el perrito. Están los dos sentados y tienen una impresora. Y entonces Alfonso, el que pincha y todo eso, imprime cosas en la impresora mientras ellos están haciendo el directo. De repente hacen, hostia, no ha llegado algo. Y entonces Alfonso les pasa las noticias. Y las leen en directo. Y es como, a ver... ¿Cómo el teleprompter? El marido de un hombre se cae y se... ¿Sabe? Y no saben un poco. Pero la... O sea, hay una transformación. Pero eso no lo hace el chat. Del mundo de la comunicación de hablamos simplemente a materializarlo. A ti te gusta el papel. No es simplemente alguien nos ha enviado algo en el chat. O alguien nos ha enviado un SMS o un mensaje. No, no. Alguien nos ha enviado algo físico. En plan, nos acaba de entrar una cosa física. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, pero... Y la gente puede enviar sus cosas y que se impriman en directo. Porque es un correo. Ah, la gente puede enviar. Ah, vale. Es gente random. En principio, era Alfonso el que les va subiendo cosas. Pero no sé cómo acabó el programa. No lo he visto entero. Pero se hablaba de... Podrías enviar cosas. No sabemos si... Mira qué dice el nos. Dice... Cambiada a Pep por una impresora. Él firmaba, vaya. Bueno, estaría bien que Pep controlase la impresora. Pep va viendo el programa. Y según lo que le parece, lo escribe y se imprime. En plan, eso es una mierda. Pasando su comentario. Claro, claro. Pasando su comentario. Final Fantasy XVI, GOTY 2024. Y para saber qué es él, el papel está como húmedo. Qué asco. Mon, muchas gracias. Oye, no hemos dado ni los buenos días. Sí, porque hemos estado hablando de Justin Timberley y de impresora. No lo sé, no lo sé. Hemos empezado hoy como muy comicales. Por bueno las caras. Por bueno las caras. Muy comicales. Pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este Chiclan and Friends. Ese es Javier Sopas, el Moya. No, no digas. No, quería decirlo al revés. Javier Moya, el Sopas. Marta Drivi, la Drivi y Juan Pui, el Pui, supongo. Yo qué sé. O el Cabeza. Ahora, venimos a charlar de cositas, tomando un café, yo lo tengo aquí calentito, la verdad. Hoy vamos a hablar del Peggy, no de la cerda, sino del sistema para calificar, para clasificar los juegos en España, de si sirve de algo, pero son las 10 y 8 de la mañana, vamos con la calma, vamos a darle un par de tientos al cafelito, vamos a poner las manos así para calentarla, vamos a decirle a Marta que qué tal está, que qué tal su semana, y vamos a charlar como personas educadas y normales. ¿Qué tal, Marta? Pues bien, bien, he tenido una semana muy enjetreada. ¿Y sí? Sí, sí, he estado así como chunguilla, ahora he tenido que cambiar las cosas de comer por un problemica, de la histamina, que es una cosa que existe. Increíble, como se le ha inventado tu médico eso, ¿eh? A que sí, a que sí. La histamina, dice. Entonces, pues, ha sido como enjetreada. Ojalá has te representado los documentos con una barrita verde. Claro, claro. No sé, no sé. Pero vamos, eso, que no estoy tan energética. Hoy, por ejemplo, ¿qué has comido? Hasta ahora. Me he tomado media taza de avena, con leche de avena, pipas y... ¿Pipas? Pipas de girasol. Ah, pero qué pipa que le has echado dentro tú. Sí, sí, pipa que he echado la avena en el cazo. No, te había pensado de repente comiéndote un paquete aparte de pipa del elefante, además. Del elefante, ¿sabes? Buscando el pistacho. ¿Sabes? Como... No, no, que he hecho... La dieta del pájaro me gusta, ¿eh? La dieta del gorrión. Al piste. Al piste y avena. Claro que no. Yo también he desayunado avena. Pero es avena en el cazo. Barro también. Con la leche. El pui le llama barro a eso. Hombre, es barro. Pues lo único que puedo desayunar, porque también, no te lo he dicho, pero tampoco puedo comer pan. O sea, limón, limón. Yo ahora compro... ¿Tú vas a Mercadona? Sí. Ahora he encontrado... Es como un cereal, como cornflakes o algo así, pero que es solo espelta. Sin sal, sin azúcar. Tiene un poquito de sal, un poquito de sal. Y eso lo pongo también. Yo pongo avena, espelta y un poquito de moelle. Oye, pero que no puedo comprar nada procesado, porque lo procesado tiene histamina. Bueno, pues... Nada. Mátate. Es que me voy a matar. Mira, mi comida favorita... Bueno, lo pongo con mi garbanzo. Histamina frita. Y me la han quitado. Histamina la plancha. Y ahora lo pongo. Tome el garbanzo, pero como vegana te han acorralado, ¿eh? Ya lo sé. Es que, ya te digo, el de este es como... Pues te tomo un poquito de pollo, un poquito de conejo y una ensalada. Y yo, ¿pero qué dice de pollo y conejo, Pao? Y eso. Y no puedo... Mi comida favorita es sopa de tomate. Y no puedo tomar tomate. Oh, qué tristeza, ¿no? ¿Por qué? Con alubia roja. Sopa de tomate con alubia roja está buenísimo. La has probado en un avión. La favorita. ¿Eh? La has probado en un avión. ¿Sabes que el tomate está más rico en un avión? Por algo de las pápilas gustativas. Cuando vueles en un avión, pídete un zumo de tomate. Es verdad. Un Bloody Mary. Hay algo... Cuando vuelas con la presión... ¿Tú no te has dado cuenta, precisamente, que siempre en los aviones... Todo el mundo va bebiendo zumo de tomate? Es que está muy rico. Porque todo el mundo aprovecha y dice... ¡Ahora! ¡Ahora! Tú sabes, en principio, cuando dice... Las fresas con el caba. Es en el avión zumo de tomate. Un Bloody Mary. La gente, en plan, ¿ahora que es la temporada? ¿No? En los aviones, siempre temporada el zumo de tomate. ¡Qué rico! Un poquito de pimienta negra. ¿No te has dado cuenta que las azafatas siempre hacen... Porque, ¿sabes? Siempre se toman uno antes de empezar. Y hacen así como... Esto pasa muchísimo. Se sabía de siempre, ¿verdad? El cabrón del Stormblade dice... Yo también lo he escuchado. Pero si es un dato de Javi, seguramente es fake. Si sois unos cabrones... Está muy rico el zumo de tomate en el avión. A ver si alguien lo puede enviarnos... Enviarnoslo por la impresora, que es el dato. En tierra, ahora, a 10.000 pies... Pero tú has hecho muy feo, como que la sopa de tomate está muy rica, porque... ¿Y yo le he dicho que te mala? Bueno, a ninguno le da un poco. Yo lo que pasa es que, en vez de descubrirte cuando digo sopa de tomate... Cuando aquí dicen, mi plato favorito... Imagínate, de pan con manteca. En plan, está bien que te echa... Pero porque tú estás pensando en crema de tomate o algo así. Pero yo te digo lo de... Hace en el aceitito la cebolla y el ajito... Y después le pone... ¿Usted el otro día, el comidista, que hizo como los... Como aliños, como aceites para aliñar y para comer con cualquier cosa? No. ¿Te gustaría muchísimo? Pero eso me gustaría mucho, porque me encanta el aceite aliñado. Porque cogía simplemente un poquito de aceite. Según la mente, lo tengas prevido, claro. Le echaba cuatro verduritas. Pero ¿a qué se lo he hecho si no puedo tomar ni pan ni ensalada? Bueno, pero el aceite también procesado, ¿no? No, el aceite, pero no todo el aceite. Pero el aceite de oliva, sí. Coge el aceite, le pica cuatro verduritas, lo que sea. Machaca cuatro frutos secos. Todo todo y se hace uno ahí. Vamos a... El aceite con frutos secos tiene que estar superior, ¿eh? Míratelo, míratelo. Hace tres o cuatro de todos que lo hacen cinco minutos. Y se le ve mojando pan y... O lo ha hecho una ensalada o algo. Total, que aquí estamos. Podemos hablar de zumo de tomate, de aviones, de aceite o del pegui. Pero no ha contado nada. Ya, por eso. Aparte de tus dolencias. Aparte de tus dolencias, como dicen... Pues lo demás, nada, normal, pues jugando y ahí a mis cosillas. Yo sigo con el baratro, no voy a mentir. Pero después está mi Mario jugando al Dragon Dogma. Y quieras que no estoy allí... Ya, ha cogido el personaje que hicieron de ti. Para llevarla de peón. No la ha cogido. Pero ha hecho uno de mí de eso de... ¿Cómo se llaman los leones esto? Un féride. Un féride de mí. Y es muy gracioso, es muy chiquita. Y así con el... Me sí chiquita. Es que mi Mario es muy alto y yo soy más bajita. Y entonces ha hecho como dos férides de esto. Y uno es muy grande y otro es muy chiquito. Y vamos a los dos. Yo tengo que pensar aquí en algo. Mike, mega gracias. Yo vengo hoy un poco fan porque he vuelto a escuchar los choquejuergas. Hace mucho que no lo escuchaba. Porque me pasa una cosa con choquejuergas. Que si no he visto la película o la serie o lo que sea, a veces pienso... Es que nos vamos a... Claro, por ejemplo, el último es de May december, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama aquí? Secretos de un escándalo. Vale. No la he visto pero la quiero ver. Entonces no lo quiero escuchar en el programa. No lo escuché hasta que no la vean. Pero el resto, por ejemplo, la de los Juegos del Hambre, no es una película que me interese. Pero los he estado escuchando en los programas y he recordado que no hace falta. Que los programas son muy buenos por sí. Choquejuergas la polla. Y he descubierto de dónde viene el término choquejuergas. Es que yo no lo sabía. Yo pensaba que era algo de chocos. De verdad. De chocos, de juelgas, de algo de que era de Huelva, ¿no? Se vuelve loco, ¿no? No, 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 no. Muy bien. Pero escucha Choquejuergas todo. Sí, sí, sí. Está increíble. Sí, que está bien. Tú también, escucha Choquejuergas, pues, un día. ¿Te propones de una película? La persona que iba... Es un programa que te hace sentir tonto. Eso es muy listo los dos. Hostia, soy muy listo los dos. Lo disimula. La persona que va al club de lectura de videojuegos es César. Sí. ¿Y sé dónde trabajas y todo? No sé si se puede decir aquí. Bueno, no, no. Yo eso ya no lo sé, yo tampoco. Otra vez, de la ley de protección de datos. ¡Uy, uy, uy! Quiero decir que esta mañana Miriam se ha quedado en casa. Esta mañana se ha quedado en casa. Entonces, antes de venir, me ha acordado de esto y le dije, oye, tu colega, el que iba tal, ¿cómo se llamaba? Y no recuerdo si la semana pasada te dije César u Óscar. César me dijo. Ah, entonces te lo dije ayer. Y he certificado que estábamos hablando de la persona. Un día, te lo juro. Imagínate, en este programa traer al de la ley de protección de datos y decirle, para que lo entiendas, mira, siéntate ahí y mira el programa, como estaría, en plan... De hecho, es César. 75, 96, 25, 24, H. 24 años en Madrid. Pero la gente tiene que ver esto descontextualizado. Que me dijo Puy que una persona le había recomendado a Miriam que fuera a mi club de Jock. Y me dio los datos. Un chaval que es muy guapo, que no sé, que se llama César. Y yo creo que sé quién es, pero no sé cómo se llama, pero sí que sé que hay un chaval muy guapito. Efectivamente. Yo le conocí una vez. En un sitio estuvimos en algún bar o algo y mi recuerdo era, creo que era César y creo que era guapo. No tengo más recuerdos, ahora más datos que darte. Los demás datos ya lo sabes. Le gustan los videojuegos y está apuntado a tu club. No, y que era artista. Yo te digo, que es artista. No sé qué, tú sí, es artista. Sí, creo que darte algo de videojuegos. Creo que es ilustrador. Lo es, lo es, lo es. Aquí lo estamos doxeando al pobre César. Bueno. Muy majo. Yo lo buscaría en Tinder. Guapo, hace videojuegos, artista. Guapo. No, quiero decir, interesado en la cultura, parece una persona simpática. Un partidazo, un partidazo. La verdad, que es un pepinazo. Yo lo buscaría. Yo te digo, yo te digo, un partidazo, un partidazo. Confirmas, ¿no? Confirma, confirma. Visto, al final yo sabía. Yo sabía que se me había quedado algo. Que algo se me quedó de cuando lo vi. Y dije, buah, este es... Tiene tierra. Claro, claro. Yo cuando lo vi, dije, este no es el típico fan, ¿sí? Este es... Bien, 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 bien. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, vamos a dejar aquí de sexualizar a la gente. Bueno, bueno, bueno. Ahora lo quiero ver. Bicharraco. A ver cuando lleguen las fotos de la gente. A ver cómo es. A ver, a ver, buscamos. Total, más allá de esto. Hoy. Hoy. Pues, tenemos cuatro audios de Peñita. Que nos habéis mandado y ninguno es mío. Cuatro audios. Ahí por ahí. Del Nax, del Breathing, del Daniel. Y una anécdota que me ha gustado mucho. Una anécdota... Bueno, bueno, bueno. Ya veréis, al final. Se habla del Peggy. ¿Qué es el Peggy? Pues, es el sistema de clasificación de edad que usamos aquí. Pero, vamos, tiene equivalentes en todos los países. ¿Qué significa Peggy? Todo esto, pero te lo voy a mirar. Joder, eso es lo que... Pues, mira, eso no lo he mirado. Bueno, Peggy. Ah, no lo sabemos, pero... Peggy. Plan europeo... No, pan, no plan. Pan, es de comida. Pan europeo game information. Sistema europeo de información de los juegos. Sí, es que es lo que os decía antes de empezar. No es propio de... No surge porque en España tuvimos que clasificar los videojuegos, sino que viene por una ley europea que seguía un poco la estela de las que empezaron a surgir en Estados Unidos alrededor de los 90. Una de las cosas que han coincidido todos los audios, que por cierto, Friends, muchas gracias. Gracias. Porque habéis compensado la semana pasada. Pero una de las cosas que más o menos todos los audios suelen, más o menos han indicado, es que está desfasado. Pero lo interesante es que ya surgió desfasado. Cuando se empezaron a hacer los sistemas de clasificación, especialmente en Estados Unidos, no se estaba tan pendiente de ver cómo se clasificaba un videojuego en sí, sino de contentar a ciertos grupos, a ciertos lobbies, que tenían unas preocupaciones específicas y concretas alrededor de los videojuegos. Es decir, se empezó a hablar de la clasificación porque había gente muy preocupada por la violencia y por el sexo en videojuegos. Entonces, no es algo que surja del videojuego para los consumidores de videojuegos, sino es algo que surge de los políticos contentando a ciertos lobbies conservadores en relación a los videojuegos. Eso es lo que te iba a decir. Más de la industria intentando contentar a los señores políticos que estaban a punto de decirles vamos a acabar con esto porque no nos gusta el Mortal Kombat. Vamos a acabar con esto porque no nos gusta este discurso que se está dando aquí, en Estados Unidos sobre todo y tal. Claro, y también la industria intentaba protegerse porque en ese momento, cuando los videojuegos no tenían un sistema de clasificatorio y no mucha gente sabía lo que eran los videojuegos, se culpaba de los videojuegos a todos. Bueno, y casi todavía. Yo creo que eso ya... El asesino de la katana. Pero ese tipo de cosas, han desculpado de los videojuegos a todos. Entonces, también un poco fue la industria como, vale, nos vamos a escudar, los videojuegos no son para todo el mundo, vamos a sacar este sistema de clasificación y tal. Pero claro, no es algo orgánico, no tiene nada que ver con los videojuegos. Y creo que en los audios se nota bastante, han identificado bastantes friends, problemas específicos del Peggy y creo que podemos ir charlando. Sí que es verdad que hablabas de violencia y sexo, y hay mucha violencia en los juegos, pero es que eso no hay mucho, ¿no? Pero es que creo, o sea, ten en cuenta que eso viene un poco de la gente hiperconservadora. Que no hay violencia y sexo en los videojuegos. No hay violencia mucho, ¿sexo? Pero creo que sexo no se refiere tanto a las relaciones sexuales, sino sexualización. No tiene que haber una polla, el despechuga. Claro, poco, poco. Ten en cuenta que esto viene de grupos hiperconservadores. Y esta gente, un escote, a lo mejor le parece como, uuuh, los niños corruptos. Mira lo que te voy a decir, esos son los peores. Eso es al final... Suele pasar, suele pasar. Pero eso, si queréis, empezamos con los audios. A mí me parece fenomenal. Que sacan diferentes cuestiones. Este es tu programa y será lo que tú digas, Marta. Vamos allá. Buenas, Chiclana. Soy Briefing Wild. Y bueno, la verdad que yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Marta al plantear el tema. Me parece que a nivel interno, el código PEGI sí que tiene sentido. A la hora de ver cómo se promocionó un determinado producto. De cómo puede acceder a determinada subvención. Pero lo que es a nosotros como usuarios, me parece que ha dejado de ser útil. Y me parece que es más como el resquicio de una época pasada. En la que acceder a información sobre ese tipo de cosas era mucho más complicado. A día de hoy, que con una búsqueda rápida en internet puedes encontrar las cosas y juzgar por ti mismo. Me parece que se ha quedado desfasado. Y sobre todo, este complemento me parece importante. Porque en muchas ocasiones el PEGI puede ser algo arbitrario. Porque, ¿qué quiere decir que un juego tenga el iconito de miedo? El Outer Wilds puede dar mucho miedo, pero en el código PEGI no está establecido que da miedo. Entonces, me parece que a día de hoy sustituirlo, por ejemplo, por un código QR en el que te permitiesen acceder directamente a imágenes o a vídeos sobre el juego, me parece una cosa mucho más útil que el sistema que tenemos a día de hoy. La verdad es que me ha parecido muy buena idea. O sea, no hemos hablado de si usamos el PEGI, ¿no? Pero yo he supuesto que no, como personas que estamos más o menos metidas dentro del mundo de los videojuegos, ya sabemos más o menos de qué pata coge a cada juego. Pero es verdad que hay mucha gente que no lo sabe. Y es verdad que el PEGI se queda corto. Porque yo, por ejemplo, no sé si sabéis, hace un año o dos años he estado hablando mucho sobre los trigger warnings en los juegos y si te destripan la trama o no te destripan la trama. Yo entiendo que a lo mejor ponerlo cuando empieza el juego y que todo el mundo lo vea puede fastidiar a los que no quieren saber nada. Pero también creo que los trigger warnings son importantes. O sea, a mí personalmente yo no quiero ver nada de sufrimiento animal. A mí de verdad eso me estropea el juego. Pero eso no me parece nada mal. Claro, entonces ¿no sería más útil un sistema que incorporar a PEGI y trigger warnings todo en una página? O sea, todas las cosas de contenido que necesitas saber están en esta página, bien establecidas. Pero el tema es eso donde lo pones, fuera. Es decir, la gracia del PEGI o la utilidad del PEGI es que tú, de un vistazo, al coger un producto en una tienda, sabes si está destinado a un público o no. De forma muy vaga, ¿eh? Pero claro, si tienes que escanear con un QR y te mandan a una web y tal, eso no va a hacer nadie. Entonces no sé si tendría que haber un sistema en la parte posterior del juego, por favor, ¿eh? Ya está bien de ensuciar las puertas. Detrás, a lo mejor, como... ¿Dónde se hace lo de la araña? No sé qué, ¿sabes? Eso es que en Japón. Como que hay una serie de códigos que te dejan claro qué problemas hay. O bueno, lo de un listado, lo que sea, pero que se especifique un poco de forma más clara. Porque el PEGI es lo que dice, al final, a lo mejor un PEGI 7, pero tiene cosas que... Es que es muy complejo, es muy complejo lo de la edad, la verdad. Eso es uno de los temas que hablamos más adelante. Y es muy de brocha gorda ponerlo de la edad, ¿sabes? Pero es que es así, es muy difícil concretarlo. O sea, es muy difícil encontrar un escenario en el que todos estamos cómodos y un consenso en el que nos parece que esto le da. Es imposible. Es lo que dice Javier, el PEGI tiene que ser una cosa ultra rápida de entender y ultra fácil. Porque al final el PEGI no es para nosotros. Pero a ver... El PEGI no es para gente que sabe lo que está comprando. Bueno, si es para nosotros. No, 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 para nosotros no. Es para los padres que le van a comprar a sus hijos. Es para la gente que va a comprar un juego y no sabe... La gente no sabe lo que es el PEGI. O sea, yo tengo... Pero el PEGI no es para ti, para mí. Yo he vivido experiencias en las que se me ha preguntado por juegos al típico de... Oh, mi hijo quiere el GTA. En plan, no, el GTA no es para mi hijo. No, pues para eso está el PEGI. Para cuando un padre en principio vaya a una tienda, en principio se espera que le dedique 30 segundos a saber que es lo que le está comprando a su hijo. Y mire por detrás y diga, guau, aquí hay un logo de una pistola, de una muerte de un cuchillo con sangre, un más 18. Esto debería indicarme algo. Luego, yo creo que por un lado está la responsabilidad de las personas de dedicarle un segundito también a investigar. Ah, bueno, claro, claro. Y después yo creo que hay una gran responsabilidad por parte de la tienda. Pero es que a mí me parece que estáis haciendo una distinción muy rígida entre fuera y dentro de internet que ya en realidad no existe. Quiero decir, una cosa que tú has dicho que tiene razón es que tiene que ser rápido. Que la gente que no quiere no se va a poner a leer porque hay gente que ni siquiera mira el PEGI de lo rápido que va. Pero también me resulta raro que una persona que tenga un mínimo interés no haya mirado al juego antes de comprarlo por internet. Quiero decir, yo cuando voy a comprarle a alguien un libro o le voy a comprar incluso, yo que sé, cosas que yo no uso, ropa o lo que sea, yo miro por internet más o menos cuánto cuesta, en dónde lo compro, en dónde está. Si en internet es accesible no entiendo por qué seguimos teniendo lo que poner. Yo repito, yo creo que el PEGI no es para el propio consumidor que lo va a comprar. Yo creo que en el 99% de las veces el que lo va a comprar, punto uno, o no le importa porque ya se lo va a comprar y le da igual, o punto dos, no va a mirar si este juego debería, yo no creo que nadie o muy pocas personas se pregunten ¿Debería comprarme este juego o hay algo que me va a hacer daño? A ver, a cada uno alguien lo hará y a algunos miraremos ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que sobre todo es para la gente que va a comprar las cosas sin conocer. Pero ahí veo mejor lo que decía Marta. Hay gente, yo conozco, me acuerdo, en su época de Xavi Robles, por ejemplo, que jugaba muchos juegos y de repente se encontraba The Last of Us, por ejemplo, me acuerdo. Cuando llegas a la zona del instituto, por ejemplo. Y eso se convierte en un juego de terror extremo, en la oscuridad. Y él lo pasa fatal, pero fatal, fatal. Y como que si se lo hubieran advertido, a lo mejor no hubiera empezado, ¿sabes? Quiero decir, ese tipo de... o lo de las arañas en el... Pero no se puede especificar todo tampoco. Se pueden especificar cosas. Sí, pero quiero decir, hasta cierto punto, puedes poner un logo de terror, un logo de sangre, un logo de... Pero es que hay una escena en la que... bueno, claro. Bueno, pero por ejemplo eso, incluye escenas de terror. O incluye gambling. A ver, es que hay muchas formas. Pero hay un montón, pero quiero decir que creo que hay un montón. Pero no se utilizan en España hasta el Peggy solo. Yo creo que aquí en España no se usa. Ahora no recuerdo si es en Japón o Estados Unidos, que sí que tienen toda esa lista de iconos que se ponen ahí, que especifican eso. Pero de nuevo, me parece bien que sean iconitos que estén ahí porque no... Pero yo, esos iconos no están aquí. Yo es que estaba pensando eso. Sí, sí, yo los he visto. Pero solo en USA, aquí no hay. Yo a mí no me suenan aquí. Creo que es que de gambling sí que hay. ¿Me quiere sonar? Porque en cine, Marta, las películas no ponen absolutamente nada, ¿no? A ver, las películas tienen una clasificación por edad y en España tienen que ponerlo en el póster. ¿Estás volviendo loco? Sí, ahí. Claro, pero si te he dicho que sí. Estás volviendo loco, yo no entendía lo que estábamos hablando. No entendía lo que estábamos hablando. Porque si hay ciberpunk, aquí hay un bocadillo con insultos, un puñetazo y un símbolo de hombre y mujer, que entiendo que se refiere a sexo. Y más el 18, si hay. Pues eso está bien, pues eso está bien. Pero que esto lleva ya tiempo, ¿no? O sea, ¿quieres ir con esto? Pues está bien. Acabamos el programa de hoy, ¿eh, gente? Es lo que estaba diciendo. Que digo, que me parece... Podemos discutir, podemos tener un debate de... Habría que tener más. Se podían hacer mejor, se podían hacer peor. Seguro que se puede hablar y mirar cuánto... A ver, déjamelo ahora, por favor. Pero que no me parece tampoco... Eso lleva toda la vida, claro, es lo que yo digo. Podrían poner la leyenda, también te lo digo. Bueno, la leyenda lo que pone es que vayas a internet a mirarla. Si miras la letra pequeña, te pones, entra aquí para más información y mirártelo todo bien. Peggy.info, efectivamente. Claro, pero por eso es muy difícil. Es muy difícil. Pero yo repito, yo creo que sobre todo es para la gente que no va a consumir el producto generalmente. Yo creo que la gente que lo consume es lo que tú dices. Ya sabes más o menos. Sí, ya que nos podemos esperar. No, lo que va a esperar o puede darse el caso de alguien un poco desorientado que haya visto un anuncio o algo le haya interesado y se meta sin saber y luego se sorprenda. Por supuesto que ese caso existirá. Pero no creo que sea más recurrente. Yo creo que sobre todo es, como tú decías al principio, una cosa hecha por un organismo para contentar a otro organismo. Es decir, aquí para contentar o tranquilizar o dar una herramienta, en general, en la mayor parte de estos casos supongo que se darán padres y madres o gente tutora, responsable. Gente quiere decir que va a regalar un videojuego a otra persona porque sabe que a esa otra persona le interesan los videojuegos, pero el que lo compra no entiende. No sé, a ver, se mete ahí y va un poco, bueno. A las etiquetas fake. Es que una vez nos hicimos, no estuvimos aquí dentro del pez. Yo he estado en esta web. Me gusta mucho el 3, 7, 7, 7 años ahí. Ni 3 ni 12. Aquí hemos, esto, tengo un déjà vu increíble. Esto lo hemos hecho o en una repesca o en un sota caballo rey. Pero hemos estado aquí y hemos estado leyendo todo eso. Este 16, me gusta la línea fina de los 16 a los 18. ¿Cuándo lo hicimos? Sí, en la violencia. Es que hay por lejos. Mira, lo pone, lo aplica cuando la descripción de la violencia o actividad sexual alcanza un nivel semejante al que se esperaría en la vida real. O sea, 16 a Goku, entiendo, ¿no? Sí. Un anime, 18, ya es de las Tofas. Sí, que tiene sangre y sufrimiento. Mira, en 18 es representación de violencia brutal, asesinato sin motivo aparente o violencia hacia personajes indefensos. La glamorización del uso de drogas ilegales y la actividad sexual explícita también. Sí, es que todas estas cosas no dicen nada. Había algún icono que no hizo gracia. Es que hemos estado aquí, yo no puedo parar de pensar porque hemos estado aquí ya. ¿Y este qué? ¿Hicimos un programa? Este Peggy, yo qué sé, ¿no? La exclamación. ¿Qué dice este? Recomendado de guía parental. O sea, que lo juegues con alguien. Vale, y estos son los iconitos. Puño violencia, lenguaje SOE, que yo creo que lo podían tener casi todo, menos lo de Nintendo. El miedo de la araña, el gambling, el juego, y este debe ser el sexo, fíjate, ¿eh? Y las drogas. Los cromosomas, las cosas. Ah, no, hay más. Discriminización. Discriminización. Y incluye compra, me gusta. ¿Pero no creéis que realmente el 100% de los videojuegos podrían tener todos los logos? Claro, claro, claro. Pero porque ahora escuchamos, si queréis poner, creo que viene ahora este audio, un momentito, si no te digo que lo cambie. Sí, ponga el siguiente audio y charlamos de todo eso. Buenas, Chiglana, ¿cómo andan? Soy Naxx. Yo no uso el PEGI. No creo que lo pueda usar porque yo creo a mis hijos de una manera en que les muestro cosas quizás que no están hechas para su edad. Películas mucho más altas de la edad que tienen, pero al estar al lado uno contiene y explica, y eso cambia todo. El tema es prestar la visión. El PEGI lo que marca son situaciones del juego, de la obra en sí, pero no el mensaje final, que es lo importante. Porque te puedo hablar que un juego tiene violencia, drogas, alcohol, etc. Y es Bioshock. Y yo no le puedo prohibir a mi hijo jugar Bioshock antes de los 13 si lo quiere jugar, si me vio jugando y lo quiere jugar. Porque me parece que es un buen juego. Todo depende de la cabeza a la que le estás. La cabeza del hijo a la que le estás metiendo la información. Por eso el PEGI no sirve. El PEGI solo cataloga situaciones, no cataloga la obra o el mensaje final, que es lo importante. O sea que no sé si hay forma de etiquetar de una manera eso. También es la importancia que dan los padres a sus hijos. Hoy tienen un celular, hoy pueden acceder a todo lo que no quieras darle. Por ende, por más que haya un PEGI, si nosotros no lo pasábamos a nuestra edad, no lo usábamos, por decir así. Hoy, ellos tampoco tienen un celular. Hoy pueden acceder a todo de alguna u otra manera. Libertad, libertad o libertinaje. Para el mundo nuevo. Si es verdad lo que dice él, que cuando yo, antes lo hemos estado mirando, el PEGI se introdujo en España, o al menos en Europa, en 2003. Muy tarde, yo intentaba recordar si cuando yo era un niño había algo de esto. O sea, yo me acuerdo de ir a por el Mortal Kombat y ahí nadie te preguntaba nada, por supuesto. Pero es que no había ninguna información, no ponías nada. Ahora nadie te va a decir nada, por supuesto. Yo estaba mirando antes en el móvil, que no me lo había preguntado, ¿cómo ocurrió esto en el cine? ¿Cómo fue en el cine? ¿Qué quieres decir? Que en algún momento en el cine pasaría lo mismo. ¿Qué en la música? O en la música. O sea, en el cine en algún momento se plantearon... Pero en España... ¿Qué? Que en España nadie se lo mira a eso. Bueno, pero que existe, coño. Sí, sí, tiene que venir el póster, de hecho, indicado. Claro, coño, quiero decir. Estaba mirando cuándo empezó en Estados Unidos, cuándo empezó tal. Y... Estoy viendo aquí por encima, pero es como de casi los 70. Todo empieza más o menos por los 70. Que... Que eso, pero también es lo mismo. Son una serie... Por ejemplo, cuando el rock and roll era satánico, es cuando se empezó a ver si se tenía que poner algún tipo de regulación en la música. Claro, cuando algún señor que tiene algún cierto poder le llega a esto lo oído y dice... Esto que está pasando aquí, hay que prohibir, hay que poner... En el caso de la música, de hecho, señora, y fue una campaña como muy importante, es que me estaba documentando, pero al final cae en ese agujero de mierda. Pero eso, básicamente, cuando entra algo que se hace popular entre los jóvenes y alguien, sobre todo grupos conservadores, tienen como mucho miedo de que se esté corrompiendo la juventud, enseguida salen estos sistemas como de clasificación para intentar orientar a los padres. Tienen buena intención. Lo que pasa es que al final creo que están un poco... Eso, obsoletos, sobre todo por lo que decía Nax. Están descontextualizados. Quiero decir, mira lo del lenguaje SOED. El lenguaje SOED tiene un... O sea, primero, los niños lo pueden escuchar en cualquier sitio, lo pueden escuchar en la calle, lo pueden escuchar en un bar, lo pueden escuchar en la iglesia. Pero aparte, en el juego puede tener, o en el cine o en la música, puede tener un contexto, puede tener un motivo por el que está ahí. El problema es que aquí no se mira ni contexto ni intención artística. Quiero decir, si el que usa... Voy a poner un ejemplo como de brocha así de gruesa. Pero si el que usa un lenguaje SOED es malo o es el demonio, está bien entonces, ¿no? El demonio usa el lenguaje SOED. Ya, bueno, la cosa aquí es que tú sepas si quieres comprar para otra persona un producto en el que se usa el lenguaje SOED. O sea, es muy difícil encontrar todos los contextos. Claro, nadie puede valorar todos los contextos y encontrar además una valoración personal de criterio en la que parezca mejor o peor. Todo es tan ambiguo y tan subjetivo que al final entiendo que hay que encontrar una serie de referentes ultra abiertos y ultra comunes. Para que, ¿sabes? Simplemente... A ver, la clave creo que, sobre todo, lo idóneo, lo idílico, es lo que decía el friend. No, yo estoy pendiente de lo que se consume en mi casa, de qué, lo controlo, si hay duda explico, señalo... Claro, eso es lo idóneo. Pero es un mundo idílico en el que los padres van a comprar unos videojuegos y van a jugarlo al lado. Y le van a estar explicando, no, mira, es que en el GTA, esa muchacha que has montado en el coche... Te voy a explicar lo que... Sí, pero esto... Es que no me parece tan idílico. Es verdad que lo que tú dices es lo ideal. No ocurre. Ojalá, ojalá pasara. Pero sí que es verdad que el contexto lo es todo en la misma cosa. Recuerdo, voy a construir una cosa personal, que es un poco tal, pero... De pequeña, a mí mi padre me dejaba leer todo lo que yo quisiera. Yo quería preguntar eso. Y me... O sea, de jugar, ya te digo, de película lo tenías más controlado. Estaba yo muy vigilada. Pero leer, me dejaba leer lo que yo quisiera. Porque decía mi padre que si yo llegaba a algo que no entendía, iba a dejar de leer. No iba a seguir leyendo. Entonces yo pasaba cosas como que con nueve años había leído los pilares de la Tierra, por ejemplo. Donde hay violaciones, hay matanzas. Yo no... Como que me había pasado... Porque yo de pequeña era muy inocente. O sea, yo veía una escena a lo mejor de ese y pensaba, ah, están haciendo un sexo. Y yo no sabía muy bien lo que era, pero pasaba así como... Póngame un sexo, por favor. Pues nada, un sexo. Y eso con cosas de mayores. Pero ¿qué pasó? Que un día en la biblioteca cogí un libro que era para mi edad, ¿vale? Que se llamaba... Yo tenía como diez años. Que se llamaba algo así como... No me gustan los miércoles o no me gustan los viernes. Es algo así. Y iba de una niña que cuando va al dentista, abusa al dentista de ella sexualmente. Vaya. Y era un libro para mi edad. Bueno, pues ese libro me dejó profundamente traumatizada. Bueno, bien. Porque eso es un libro... O sea, había menos cosas que en los pilares de la Tierra. Los pilares de la Tierra había violación, violencia, discriminación, toda esta serie de cosas. Pero claro, era como cinematográfico. Era un poco de... Eh, eh, acción. Y sin embargo, este libro que era del trauma, de ser abusada por tu dentista y acallarte y esconderte. Entonces, eso me dejó traumatizada porque ese libro a lo mejor era para niños que tenían que leerlo con un contexto de sus padres al lado explicándoles que era el abuso sexual. Que esa era la primera vez en mi vida que yo me encontraba con algo de sexo. Entonces, por eso te digo que el contexto lo es todo. En la conversación alrededor lo es todo. Y lo suyo a lo mejor sería que la gente quisiera... Que a lo mejor hubiera una clasificación pero que lo hiciera gente viendo o jugando al juego, pensando el juego y pensando en los niños. No, no. ¡Uah, sale alguien que lo discrimina! Discriminación. Sí, claro, pero también te digo, los niños no son todos iguales. O sea, yo estoy contigo al 100%. Eso es lo idóneo. Lo idóneo sería tener un grupo de personas que entiendan, que sepan, que jueguen... Pero profesores o psicólogos. Que vean los productos y los entiendan y los valoren. Y ya, pero esto es totalmente una utopía en la que nadie va a dedicar este esfuerzo. No, es que lo tengan los niños. Pero que aparte lo que quiero decir es que yo estoy contigo al 100%. Pero aún poniéndome en el mejor de los escenarios que es de lo que estamos diciendo... Cada niño es un mundo. Y nosotros haríamos... Quiero decir que... ¿Pero cada niño es un mundo o qué significa? Significa que, aún en el supuesto más idílico y más perfecto que acabamos de plantear, de unos expertos que saben, que valoran, lo juegan, tomamos una decisión y clasificamos algo de una manera y habrá personas que igualmente, por muy fino que hayamos sido nosotros, lo recibirán de una manera y de otra. Pero es una irresponsabilidad. Por ejemplo, el GTA V no se lo puedes dar a un niño de 10 años. Coño, pero... Da igual lo maduro que sea el niño, no se lo puedes dar. Es un juego donde hay violencia. Acabamos de decir lo contrario. Acabamos de decir que cada obra habría que valorarla porque, según en qué contacto... Bueno, yo te estoy diciendo, un GTA, da igual lo maduro que sea un niño, no puede, no debería poder acceder. Bueno, lo que estamos diciendo es que debería haber un equipo de personas que valore cada obra idílicamente, entonces no podríamos decir si GTA entra o no. Bueno, nuestro equipo debería entrar a jugarlo entero, valorar el contexto de cada insulto, de cada situación, de cada... que se genere y entonces valorar. Lo que quiero decir de esta manera es que, aunque por muy fino que hilásemos y decidiésemos, cada persona al final tiene una sensibilidad diferente y algunos coincidiríamos y habríamos acertado y la reacción en la que toca y otros no y otros... Quiere decir que al final es algo como tan subjetivo y tan de esto que creo que es muy difícil. Todo es muy... Javier, en el caso del GTA es evidente. Bueno, pero te estoy poniendo un caso real, claro, pues de eso va, de caso a caso, ¿no? Habrá que mirar. Pero también, cada niño es un mundo, estoy de acuerdo. Por eso, y de eso va un poco el audio siguiente, pero bueno, nos adelantamos un poco, yo quitaría la edad. Pero sí que está bien que las indique... O sea, en mi caso utópico, que no puede ser y tal, los expertos verían esto, valorarían la situación y dirían, pues este es un juego recomendado para... Y darían como una de estas que no sea para la edad, sino para niños con un alto grado de madurez. O para niños que tal, o para niños muy pequeños... ¿Y cómo definimos exactamente quiénes son exactamente los niños con un alto grado de madurez? Lo que quiero decir con todo esto es que por mucho que queramos, no es matemático y siempre va a haber errores. Siempre va a haber, ay, pensábamos que los niños maduros podían estar, pues este niño que pensábamos que eran maduros suficientes, al final la ley se ha traumatizado. Es muy difícil. Al final lo idóneo, como decía el Frank, estar encima y estar viéndolo en tiempo real y guiar a tu hijo o a tu hija o a quien sea o a tu sobrino o a tu vecino y estar pendiente de cómo va reaccionando y cómo tal. Pero claro, esto es una situación en la que cada padre, tutor, está al lado. Por eso es lo que quiero decir que al final creo que el uso y el objetivo de los logos grandes de un insulto es hay que intentar guiar de la forma más abierta y genérica posible a los responsables que van a comprar este producto y luego cruzar los dedos y esperar que estas personas sean lo suficientemente responsables para hacer un mínimo seguimiento de cómo ese menor o esa persona está recibiendo esta obra, este producto y está afectando sobre ella. Pero claro, eso es muy difícil. A vosotros, bueno, tú ya lo has dicho, más o menos como te guiabas. A mí nunca jamás me pusieron ninguna restricción de nada. ¿En ningún medio? En ningún medio. Uf, cero. ¿Y cómo fue eso? ¿Creece así? Bueno, pues normal. Se han bajado, se han bajado, todo el día drogado. Pero ¿no te ha pasado esto como a mí? ¿No te encontraste en ningún momento que accediste de repente a algo que era demasiado para tu edad? Probablemente, probablemente, probablemente. Pero es algo que yo creo que mis padres, como eran muy jóvenes también, tendrían 20 años. ¿O erais de la misma quinta, los tres? Casi. Yo creo que no sabían cómo reaccionar. Estamos viendo una película y de repente follaban y era como ¿Qué hacemos? Y yo creo que ellos también tenían cierto pudor. Entonces hacían como Así pasa rápido y ya está. Bueno, pero yo la veía. Bueno, yo qué sé, ya está, ¿no? Yo nunca... Pero repito, yo entiendo que en mi casa todo el mundo ha sido una persona bastante equilibrada y moderada. Y bueno, pues a ninguno... Bueno, a mí ninguna cosa me afectó como para traumatizarme. De guapo, me marcó aquella cosa. ¿Vale? Pero entiendo que... Es que... Podía haber sido esto o podía haber sido cualquier cosa. Podía haber ocurrido cualquier cosa conmigo, claro. Los padres... Es verdad que estamos hablando también. Tienen que estar al lado, indicar y no sé qué. Pero es que también nosotros como adultos creo que somos un poco incapaces de ver cómo va a afectar las cosas a los niños. Porque yo recuerdo, ¿te habéis visto escenas de sexo de niñas? Y habéis dicho como... Pues yo que sé, o mi hermano que los veía y decía eso que son culos sudados. Y como que no teníamos contexto para ver eso. Y era como... Pero ahora yo recuerdo que las cosas que de verdad me traumatizaban de niña era, por ejemplo, un padre que le decía a su hijo que no lo quería. Eso era como... ¡Dios mío, no! O padres que se morían. O niños que se perdían. Niños que se perdían era súper traumático para mí. Yo la cosa que más siempre me ha traumatizado de las películas son las violaciones. A mí mejor he traumatizado. No, no, pero quiere decir... De escuartizamiento. Ok, no me gusta, pero... Las violaciones son una cosa que siempre me ha incomodado muchísimo. De... ¡Uf! ¡Qué angustia me está dando! No, no, no sé. Claro, es que eso es lo que digo. Que al final... Es verdad que cada niño al final es un mundo. Que sí que lo que sería ideal es que estuvieran los padres, pero también que existiera como más acompañamiento en todos los sentidos de la sociedad a la hora de hablar de las cosas. De explicar las cosas. Porque es verdad que estamos... O sea, yo noto cierta preocupación en la gente que se dedica al audiovisual por el hecho de que estamos constantemente consumiendo audiovisual, pero mucha gente no tiene las herramientas necesarias para entenderlo, para interpretarlo, para no sé qué. Claro, pero por eso digo... Y es un problema. Bueno, no está aquí la caja. Pero por eso digo que entiendo, y me parece hasta cierto punto bien, supongo, que los iconos sean los más grandes y genéricos posibles, porque es muy difícil. Y hay que intentar ponérselo lo más mascado a ese padre o esa madre y decir, este juego es violento. Ya no sé cómo ponerte el icono de una puta pistola. Pero vuelvo de nuevo a que creo que, y esto es absurdo, absurdo porque nunca va a ocurrir, ni se va a solucionar, ni va a ir por ahí los tiros, roscazo mega, gracias. Que se ha quedado pinchado, eh, Javier, creo. Que la mayor parte de la responsabilidad la tienen los comercios. No es comercio, no. Si no hay... No deberían, pero deberían, quiero decir... Es que no es ley, mira. Preguntaba Nicua, si no hubiese el Peggy, los niveles de violencia serían mayores en los juegos. No, porque aquí no afecta a nada. En Estados Unidos, por ejemplo, en los juegos no sé si afecta a la venta o tal. O sea, pero en el cine sabemos que hay una regulación y si una película es R, no, más R, no sé qué, no se puede proyectar en según qué salas, no tiene... Aquí pasará igual, seguro, vaya, si es muy violento. ¿Qué? Si es más 18 no se podrá... Estoy seguro al mil por mil que si es más 18 no se podrá anunciar la tele a determinada hora. Seguro que hay cosas, no me la sé, pero estoy seguro que... Yo creo que aquí no afecta. Menos cosas que en Estados Unidos, no digo que no. ¿Cuándo te han pedido a ti el carnet en un cine? Eso no lo he dicho yo en ningún momento. Claro, claro, pero que en Estados Unidos sí que hay... Porque se debería hacer... Y ya no te digo que te prohíban a lo mejor... Y quiero decir que afecta a la obra. Que al hacer una película se dice hay que bajar el nivel de violencia o de hablar porque si no nos van a poner en R y vamos a perder una porción del mercado y tal y igual. Eso en videojuegos, yo creo que aquí seguro que no pasa para nada. Pero esto es como la azúcar, es como los dulces cada vez más malos. Eso un día hablamos del nutricionario. Pero... Se me ha olvidado lo que estaba diciendo. Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. En España... Ah, eso no, lo de los comercios. Yo creo que al final... Reperimation, gracias. Pero es una recomendación, puy. ¿Qué va a hacer el comercio? Pero punto uno. Evidentemente la ley no lo obliga a nada. O sea, no están haciendo nada mal ahora. Pero yo creo que la única forma de tener un poco de responsabilidad sería que el comercio, cuando ve que un padre o una madre va a comprar a un niño de 7 años perder una venta. Un GTA. Decirle, no te lo voy a prohibir, pero... Te lo has mirado. O sea, como recomendador, experto en videojuegos. Esto es como el que va a comprar algo a un vino, quiero decir. A una tienda de vino sin entender. Pues el señor de la tienda te recomienda que sí. Y te dice, mira, ¿con qué lo vas a comer? Yo el otro día fui. Le dije, mira, no tengo ni puta idea de vino. Tengo que comprar un vino para un regalo. Explícame. Y entonces me hizo preguntas y me dijo, pues, para esto, para esto. Que en las tiendas de videojuegos y de tal, que no va a ocurrir porque ninguno quiere perder su venta, evidentemente. Pero que dije, a ver, caballero, señora, que viene usted aquí que la estoy viendo bastante perdido. Yo no le voy a obligar, pero... El problema de eso es que a mí ya me da... O sea, teniendo en cuenta ser una señora en una tienda de juego, siempre tiene el... Cada vez menos. Pero, por ejemplo, me pasaba antes. Siempre el de este de... Pero tu novio, ¿qué es lo que le gusta? Y es como, pero... ¿Qué dices? No, pero esto es otro tema. A mí no me gusta yo. A mí no me gusta yo. Me daría miedo hasta ahí que me digan... Eh... Pues esto es para tu hijo y es como, mira, mi hijo los cojones. Pero esto es otro tema diferente. No, porque... No, pero yo qué sé. No puede poner la responsabilidad en la tienda porque la gente de la tienda tiene prejuicios y al final, a lo mejor, si vas tú a comprar un juego, no consideran que pueda ser para tu hijo y podría ser para tu hijo. Pero si voy yo, van a pensar, amigo, que es para mí. No, Marta, se puede preguntar el juego para quién es. Ya está. No pasa nada. No nos ofendamos por eso. Bueno, bueno, no sé. Yo quiero decir, creo que el objetivo de aconsejar bien al consumidor es más importante que me ofendan, ¿no? Pero tendría que ser el consumidor el que pregunta y si está interesado al nivel de preguntar... Ya, pero es que no pregunta nunca por eso. Y compran los juegos para los niños sin mirar. Bueno, porque vas a comprar el juego que te ha pedido tu hijo, claro. Pero es que todo lo que estamos hablando va de esto. Va. Todo lo que estamos hablando de que nos hemos sentado es ¿deberíamos mirar los iconos detrás o cómo de importantes son o cómo deberían influirnos en la compra? No estamos hablando de eso, coño, claro. Ahora, si partimos ya de la base es que nadie los mira, nadie los compra. Este mundo le suda la polla. Bueno, pues ya está. ¡Se acabó! ¿Sabes? ¿Yo qué queremos? ¿Qué hacemos? La responsabilidad de los padres 100%. Lo que digo es que creo que desde el comercio debería dárseles más herramientas y como experto... Eso es verdad. Como experto del que está vendiendo una cosa puede explicar un poco más lo que está comprando. Si usted quiere comprar esto, lo compre lo hoyo. ¿Sabes? Si no me equivoco... Pero que sepa que este producto es un producto enfocado a un público y tal. En su caso usted haga lo que quiera. Pero por lo menos que no se lleve un chasco cuando de repente vea de reojo a su hijo jugar al GTA a pegar tiro que diga yo que le he comprado. O de nuevo estamos hablando todo el rato del GTA. Del FIFA. Cuando de repente le compre el FIFA al niño se crea que le está comprando un juego de fútbol y vea que el niño está abriendo unos sobres y metiendo unos micropagos y diciendo ¿Qué polla le he comprado yo al niño? Una traga perra. No lo sabía. Si lo llego a saber a lo mejor no le compro el FIFA. Ya. Pues a lo mejor que la tienda diga oiga es que no tiene que decirle nada. Echale un ojo a los loquitos de atrás. Por favor. Métale un momentito en la web y mirelo. Métale su comentario por el culo. Siempre lo que hablamos al final lo que pasa es que nadie quiere hacer el esfuerzo. De todos modos si no me equivoco en el audio que viene ahora hay una sugerencia para las tiendas así que si quieres ponlo y la comentamos. Pues dentro audio. Hola soy Daniel yo creo que a estas alturas el Peggy es un poquito una reliquia del pasado. No porque no haga su función sino porque la función que hace la hace un poco mal. No todos maduramos al mismo ritmo y no todas las personas tenemos las mismas condiciones vitales. Al final creo que debería o sea es más eficaz ver qué cosas son las que se cuentan o qué cosas son las que pueden requerir más madurez o no y comentarlas y que sean los padres pero claro para eso tienen que estar los padres los que digan vale pues esto es algo que mi hijo puede ver o mi hijo no puede ver como anécdota yo con 12 años cogí el Dragon Ball Udakaten Kaiji 3 y mi hermano con 12 años cogió el GTA para la PSP este audio el que quería poner pero no era este audio el que tenía anécdota había un friend que comentaba sí pero es una anécdota hay que para risa pero había un friend que comentaba que quizás ahora hablamos de este audio por supuesto pero había un friend que comentaba que quizás sería mejor organizar las tiendas de forma que los juegos no se separaran tanto por consola sino por la edad entonces juegos para el primer juego para un niño y hubiera una estantería con el juego de BlueWi el juego de Papi el juego de no sé qué juegos a partir de para adolescentes si hubiera como una selección de juegos para adolescentes y después juegos más 18 que estuvieran en otro lado rollo como me imagino yo como un videoclub con las pelis porno ¿sabes? como para más 18 y quizás eso también se acerca mucho a lo que tú estás diciendo podría ser a lo mejor una ayuda mucho más directa utopía total no quieren las tiendas claro es que hay una se paga por ventas por ventas sí sí por lo que se quieran ver o no se quieran ver pero sería una solución si de verdad fuera algo que nos preocupaba es que al final lo que tengo la sensación es que todo esto está solución no hay no pero que también está todo esto tan mal hecho porque hay poca voluntad claro claro porque esto es algo que calla a los grupos que están preocupados esto es algo que dice bueno hay una legislación mirala si no la mira pues es tu responsabilidad pero no veo una preocupación real porque la gente se acerque a juegos que puedan hacerle ya no solo que le gusten o que no le traumaticen sino que pueden hacerle crecer que puedan hacerle no sé cero 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 hay cero interés vaya quiero decir vivimos en un mundo en el que ya decimos como decía el primer friend ¿cómo voy a controlar yo si mi hijo tiene un móvil? ¿cómo voy a estar yo controlando que si tal a la que me dé la vuelta? discurso es un poco no es lo que decía es lo que estaba diciendo pero es el discurso de la sociedad como padres ese es tu trabajo vaya bueno ya Javier lo que estamos hablando es que el mundo en el que vivimos es que no puede estar todo el día encima bueno igual no hay que darle un teléfono a lo mejor si uno tiene edad para poder no me lo diga a mí dicen los padres del mundo lo hablamos otra vez cuando tu niño tenga 10 años y me lo cuenta a ver si tu niño tiene móvil o no yo que sé yo con 10 años va a tener teléfono estoy hablando de niños que tienen producto de esto pero aparte aparte joder yo creo que llega un momento en el que por mucho que tú quieras educar a tu hijo como muy recto llega un momento que tú vives en una sociedad si todos sus amigos tienen un móvil y tu hijo no tiene el móvil tu hijo es el raro o sea yo te lo digo yo sin ser madre pero hasta que punto no le das un móvil a tu hijo o si todos se comunican por yo que sé whatsapp y tu hijo no tiene whatsapp se va a quedar fuera de las conversaciones hasta que punto quieres que pase eso o incluso lo típico de las excursiones yo he visto o sea tengo una amiga que es profesora y los padres le dan el móvil a los niños para ir a la excursión y le llaman ya salimos en el autobús ya no sé qué coño pero son casos muy puntuales yo 10 años lo veo muy pequeño 10 años parecía bien no tengo ni idea hoy en día cuando un niño ya tiene móviles quiero decir a edad temprana lo típico de oh este niño es muy pequeño son 10, 11, 7 o 6 quiero decir que evidentemente lo idóneo es de nuevo que el padre esté pendiente y la madre pero en el mundo que vivimos esto luego no va a ocurrir es muy raro que esté el 100% del tiempo pues nada la vida yo que sé quiero decir no sé yo soy el que no soy padre pero desde luego la humanidad está ahí delante y está ocurriendo esto claro es que yo he sido o sea yo he dicho antes yo he crecido muy protegida en mi casa y todas mis amigas tenían móvil y yo no lo que me decía mi madre es que te manden el mensaje a mi móvil y yo te lo enseño y tú lo ves y mi madre no lo leía mi madre siempre ha respetado mucho mi intimidad pero al final yo me daba cuenta de que pasaba algo y después mis amigas más cercanas estaban como sí porque te comenté porque no sé qué y yo no estaba en esa conversación y me sentía un poco alien me sentía un poco fuera entonces a lo mejor mi madre tenía razón en no darme un móvil pero también no tenía razón quiero decir no hay una solución perfecta es lo que llevo diciendo todo el rato al final con esto que es muy difícil que es muy difícil y que yo entiendo que la gente dirá es que el pegui no vale para nada porque son logos o porque lo que indican a mí me afecta no me afecta pero es que claro es que es tan complicado hacer algo tan general para todo el mundo que al final volvemos hay que cruzar los dedos y esperar que la madre o el padre cuando vea el icono de una pistola diga ojo voy a mirar el link a ver qué pone tú tienes razón no hay un sistema perfecto pero creo que el hecho de que no pueda haber un sistema perfecto no debería paralizarnos debería hacer que siguiéramos mejorando las cosas que vemos que no funcionan o funcionan regular y por otro lado es verdad que tienes razón que la última decisión está en los padres pero al final los niños son también parte de la comunidad y de la sociedad y yo quiero que los niños estén protegidos aunque ellos no sean padres entonces dejarlo decir como va esas cosas de los padres quitarnos así o decir va no se puede hacer perfecto no 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 he dicho esto tampoco al contrario llevo otro rato diciendo que las tiendas deberían explicarle mejor a los padres pero quiero decir que en la última estancia tenemos que darle las herramientas a los padres para confiar en que ellos hagan luego la parte bien de ser responsable y estar encima pero darle todas las herramientas de ayuda a estos tutores barra padres lo que sea porque dependemos de ello al final no hay otra en el último el último paso de toda la escalera la responsabilidad está ahí ya 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 lo que hay que ponérselo lo más fácil posible para que lo entiendan y para que lo apliquen creo yo de hecho la última anécdota que tenemos es increíble precisamente habla de los padres y su responsabilidad es increíble así que ahí está ahí está hola chiclana yo más que contar mi opinión sobre el tema tengo una anécdota de la época de la Gamecube cuando yo tenía unos 11 o 12 años mis padres que son muy cristianos nunca querían comprarme juegos por encima de mi Peggy ni que viera película ni nada tenía muy controlado el Peggy en todos los sentidos y siempre nos prohibían eso ir al cine con amigos si la peli superaba por un año nuestra edad y cualquier tema y estábamos un día en el campo y le pedí un juego y vio que el Turok que es un juego extremadamente violento estaba para Playstation y Xbox a 60 euros y para Gamecube que es la consola que tenía yo estaba a 3 euros no sé cómo tenía ese precio pero ese día mi padre se pasó el tema del Peggy por el forro y me compró el Turok porque costaba 3 euros y dijo mira mejor me vale comprarle el juego barato que cuidas tanto su educación porque todo tiene límite todo tiene límite yo conocí una persona que no me acuerdo de quién es pero sé que esto ocurrió que en su casa los padres no dejaban poner los Simpsons o sea pero esta persona nunca había visto los Simpsons o sea sabía lo que eran pero nunca los había visto y eran plan no no es que en mi casa no me dejan ver pero es una persona de 20 años quiero decir bueno pero tú has visto los Simpsons a escondido un día quiero decir pero por qué me encontraban que era como muy adulto algo les pasaba a esos padres que no les parecía que no dibujos para adultos y de repente pero ya eran muchachos pero quiero decir esto ya era en la universidad y eran plan no yo nunca he visto los Simpsons pero yo no con los Simpsons pero yo en algunas cosas he estado ahí porque no he visto Friends yo tampoco porque no es gracioso pero eso es otro tema o sea me puse dos capítulos como es que este no es gracioso pero es otro tema pero yo he estado ahí yo también he estado muy protegida y lo que pasa es que si te están todo el rato diciendo hay algo raro ahí hay algo te cuesta ponerte tú mismo a verlo pero hubiese estado interesante este Friends que además de la anécdota que le agradecemos que nos ha contado porque es fantástica porque al final los valores cristianos se le fueron por el desagüe ¿verdad? cuando la paciencia capitalismo cristianismo fue como a ver también te digo que el turo que al final es como irse de caza que tampoco pasa nada claro pero pero claro este hombre decía a ver valores cristianos y morales 60 euros encaja todo perfecto me viene fantástico 3 euros me va a estar dando por culo el niño 3 euros hay que ser flexible a mi me parece bien esos padres flexi vegano flexi vegano hay que de vez en cuando hay que comerse una nochita jamón para saber uno ¿verdad? para saber uno no no pero lo que decía perdón que hubiese estado bien que este Friends nos contase como ha salido él después con los años del rollo mira mis padres me han ultra protegido de pequeño yo nunca vi caballero del zodíaco no me dejaron ver Goku ya todo lo he visto y lo he consumido como yo he querido ya de adulto y tal ¿cuál ha sido su resultado? en plan ¿cree que le ha venido bien? es una persona totalmente mermada psicológicamente es una persona superior que tiene una coraza pero de repente tiene mucha moral tiene mucho entendimiento claro claro ¿cómo ha salido? o sea hablando parecía normal parecía una persona normal me gusta pensar que sea super recto en todo ¿no? que no por valores de 10 ahora los putos dinosaurios a la que ve un tiranosaurio real jode puta jode puta el diplodocus de los cojones o sea no le gustan los solo juegos de matar a diosaurio el arc tope a tope en un castillo en el arc sale todas las noches a matar a velociraptores hijos de la grandísima puta el señor nos puso aquí ¿quiere censurar? el señor os tiró una piedra para que os murieseis ¿sabes? sefirón tira otro ¿no? como increíble ojalá bueno eso pues voy a poner ya el tema de la semana que viene que nos quedamos sin tiempo y eso soy yo ¿es él David de verdad? sí es él coño David la próxima vez ponga el nombre que te tengo tengo trabajo estoy cansado pero me paso los fines cansando los fines cansando dinosaurio y bebiendo me llamo Bindisado es Chris Pratt si me preguntas a mí bien David entiendo que al final saliste bien ¿no? te veo con el ojo de chicanito eso es que eres auténticamente la crema de personas la semana que viene entiendo que es redacción de la paciencia gracias no ojalá ojalá porque no no eso en verdad playa montaña de verdad de verdad la pregunta para la semana que viene es malas prácticas in game ¿dónde ponemos la línea roja? en el sentido de que las prácticas de la industria dentro de los juegos ¿pero del jugador o de la industria? de la industria pero tú quieres decir cuando nosotros decimos hasta aquí por aquí ya sé que no pasa esto no lo van a normalizar lo van a normalizar por encima de mi cadáver ejemplo micropago en juego de 80 pavos aquí voy a poner yo la línea roja o yo que sé líneas argumentales que no han salido y que se actualizarán más adelante ahí pongo yo una línea roja me gusta pues no está completo no sé qué o no tiene el multijugado a pesar de que lo prometieron línea roja ¿cuál es la nuestra? es que incluso el tema real es realmente tenemos líneas rojas es que eso ya no quiero entrar en ese pozo porque son muy negativos pero entra por ejemplo si por ejemplo yo sé que durante el desarrollo se ha hecho crunch ¿eso entra? claro hombre mi idea era que fuera más cosas que dentro del juego vale del diseño del diseño claro porque estoy viendo que no están que hay cosas que se normalizan y no quiero que se normalizan porque son una puta mierda el que no vamos a dejar que no se normalice dentro de los juegos porque se ha normalizado ya lo de una actualización ya de salida eso no se puede normalizar está normalizado todo el tema es que claro yo creo que todos tenemos nuestras líneas rojas en la cabeza pero al final cuando sale en el juego que nos gusta pues ¿qué hacen? pasamos por el juego pero por lo menos podemos desahogarnos sí, sí, sí no, no esto es solo como introducción como pequeño tal aunque estéis tumbados en la playa o tomando una cerveza en un camping en la montaña mandar un audio es un minuto o si estáis viendo a la virgen que la están pasando ¡Arcielo con ella! si estáis viendo las procesiones pues no enviáis un audio que se escuche por detrás de la banda porque la música de Semana Santa es lo mejor yo lo que te digo un buen paso siendo o del paso o del paso ¡sopa perico! no, yo una cosa voy a buscarme un montón de enemigos por toda España ahora mismo siendo yo cero capillitas cero folclores cero Semana Santa me he imaginado cero cristianos el tercer pui calienta nos da cosas sobre todo a ti Marta que era andaluza que tú sabes cómo era la Semana Santa en Andalucía cuando sales por la tele de Semana Santa de otro sitio me dices tú ¿eso qué? está todo ridículo está todo ridículo que habéis levantado que habéis levantado una cama con un muñeco y todo el mundo y todo el mundo y tú dices pero eso que pasó ¿eh? pero eso de verdad que habéis levantado para esto pero que son vecinos han salido el de la iglesia a la puerta y le ha dicho ven 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 levántame ¿qué decir? ¿qué decir? por favor si vayan a hacer Semana Santa y vayan hay que cortar centro entero entero el centro el centro hay que cortarlo dos semanas antes por la noche para que practiquen bueno dos semanas antes para que se sepan los bordillos antes hay que hacer traslado si no tienen que hacer traslado son una Semana Santa yo veo en la tele bueno la semana se entra de Valladolid con respeto a los de Valladolid pero he dicho Valladolid al yuyu no tengo ni idea y sale así ahí quiero llevar cristo así con una rueda por debajo para que lo han comprado en el game que no es es una edición especial que se han comprado de la biblia que venía con un muñeco es un amigo es una edición especial de la biblia que venía con muñeco y han dicho pues lo ponemos aquí increíble increíble que no hay que hacerla bien que la Semana Santa mira yo no soy religiosa yo no soy religiosa pero la Semana Santa es una estética es una estética tenéis que cumplir menos con la estética la estética la estética es importante me hace gracia querer ganar en ser cateto pero que dice vamos a ver perdona pero eso los muñecos vamos a ver yo no me creo que el muñeco es Jesucristo el muñeco es de cerámica pero es una estética y es parte cultural de Inglaterra nadie está hablando de creer ni de religión no va de esto la mejor iglesia bueno ya sabéis como acaba gente nos vamos a ir volvemos esta tarde a las 6 a las 6 el programa de la tarde y el martes que viene a las 10 de la mañana con Marta Trivi en las noticias no paraban de decir esta semana lo repetían todo el rato decían es de interés turístico internacional tenían que decir eso como patrimonio turístico porque claro tú veías la imagen y tú decías bueno no tampoco y tenían que repetir esa frase en todos lados para decir esto es súper importante está el mundo entero si el trono si el patro llevan 6 personas si lleva ruedas yo cuando he visto con ruedas que lo he visto con las ruedas pero eso que es hay que sufrir hay que dar traspardas el señor el señor chusocristo sufrió hay que sufrir los dolores no una rueda la empujamos no para el motor ayer vi una que salen corriendo la has visto la que salen corriendo que decía yo pensaba que iba a salir un toro en una iglesia que sale mucha gente corriendo y de repente salen 4 gente 4 chavales corriendo con un cristo encima pero corriendo pero muy rápido pero corriendo pero muchísimo pero lo voy a buscar es muy gracioso muy gracioso alguien si sabe alguien eso lo vemos nos vemos gente esta tarde adiós adiós